¿Cuál es el tema que se ha anunciado en torno a la, usted dijo, rehabilitación de niños palestinos en Colombia? ¿Qué es lo que se busca? Sí, por supuesto, digamos, Colombia con el espíritu de la diplomacia por la vida en todas sus formas y atendiendo también nuestra política de paz total y el apoyo humanitario que hemos dado, digamos, a países, incluyendo a Palestina, por todo lo que está ocurriendo en Gaza. Hemos tomado la decisión de apoyar, digamos, de manera humanitaria unos niños palestinos que viajarían con sus familias a Colombia para su rehabilitación y esperamos el apoyo del hospital militar en Colombia para poder desarrollar esto, el conflicto anterior y, pues, los conflictos persistentes. Señora, ¿cómo sería ese apoyo a asistencia psicológica, ayuda médica? ¿Y cuántos niños tiene tres cuesta? Es un tema, digamos, integral. Todavía no tenemos una cuantificación de cuántos niños podrían ir con sus familias, pero estamos también apelando, digamos, a la cooperación internacional y, lógicamente, buscando también recursos, digamos, de nuestra capacidad local del país para poder atender este importante gesto humanitario. ¿Pero qué tipo de atención puntualmente recibirían? Le has mencionado temas psicológicos. Sí, y rehabilitación, pues, también, digamos, de manera física, ¿no? Ustedes saben que algunos niños terminaron mutilados o con serios problemas físicos y, en esa medida, la idea es poder, digamos, hacer una valoración de cuáles son esas condiciones que vamos a atender en Colombia y cuáles son las capacidades que tendríamos para hacerlo y también apelar a apoyo internacional para lograrlo.